México se prepara para el mayor crecimiento económico de la historia ya que varios países de Latinoamérica tienen la intención de utilizar la moneda nacional mexicana como su moneda de curso legal. Escucha bien para que te enteres de lo que va a suceder si México le presta nuestra moneda a los países como Ecuador y Argentina para que uno deje el dólar y el otro el peso argentino y así se puedan fusionar con México convirtiéndose en territorio nacional mexicano. Es decir, México podría comprar la economía de ambos países. Podríamos ayudarle con la deuda externa mientras México recibiría territorio y mucho dinero en impuesto por haber utilizado la moneda de nuestro país en sus países. Esto será conveniente para nuestras finanzas y México se va a convertir en la capital financiera del continente americano. Además, y algo muy importante desde hace muchísimos años, México ha intentado dejar los petrodólares para hacer negocios petroleros y ahora podríamos comenzar a utilizar el petro peso para vender y comprar gasolina, diésel y petróleo crudo con los países de la región. Esto es importantísimo. El peso mexicano enorgullece a todos los mexicanos. Ahora bien, el peso mexicano será utilizado tanto en Ecuador y en Argentina. Te voy a decir cuáles son los efectos y consecuencias. Si México le presta la moneda nacional de nuestro país, tanto a Argentina como a Ecuador, ¿será que México también le ayude a pagar la deuda externa? ¿Será que ellos no devuelvan el dinero que nos deben, que volvamos a hacer negocios petroleros? ¿Debería Pemex seguir vendiéndole petróleo a Argentina? ¿También deberíamos recibir el petróleo ecuatoriano, refinarlo y convertírselo en combustible? ¿Qué piensan ustedes? ¿Negocios son negocios? Además, renace el imperio mexicano. Si esto se concretara, México no solamente va a crecer territorialmente, sino que económicamente tendríamos una moneda mucho más fuerte que el euro de Europa. Y México en el centro sería la capital financiera de todos los países latinoamericanos y a lo mejor países hispanos que pertenecen a Europa como España podrían sumarse a este grupo, ya que España ha colapsado financieramente y ni siquiera el euro ha podido ayudar su economía, mientras los bancos mexicanos y nuestra moneda podría convertirse en la única salvación para los españoles. ¿Javier Milei viene para México o al menos eso quiere y piensa? Según él, se le debería invitar a la toma de posesión de la nueva presidenta Claudia Chembo, pero la pregunta para cada uno de ustedes, sin pagarnos las deudas y sin disculparse con México, ¿sería bienvenido Javier Milei a nuestro país? ¿Creen ustedes que aunque éste tiene la intención de utilizar la moneda mexicana, no deberíamos darle acceso al país y mucho menos a nuestro petróleo, ni tampoco venir a la toma de posesión hasta que se disculpe con cada uno de los mexicanos, debería México seguir prestándole dinero a países en quiebra como Estados Unidos, Argentina y Ecuador, ya Estados Unidos está endeudado hasta el cuello con México, sabemos que Argentina tiene una deuda externa impagable y el único país que puede ayudarlo es México, con quien Javier Milei se ha peleado sabiendo que tenemos la finanza de su país en nuestras manos, además Ecuador que se ha quedado a oscura, viene un gasolinazo, van a subir todos los precios de los combustibles, la gente está en la calle descontenta y aspiran tener un presidente como López Obrador que ayude al país salir de una pobreza extrema, hemos dejado de comprarle materia prima y ahora el comercio va en picada, pero el peso mexicano será utilizado tanto en Ecuador como en Argentina, estos países ya tienen moneda, Ecuador utiliza los dólares estadounidenses y ha sido un error, ya que no pueden financiar las deudas, dependen de Estados Unidos y de la Reserva Federal, pero además Argentina, quien también aspiraba a dolarizarse, que su economía utilizara dólares en vez de pesos argentinos, han visto como el gobierno de Javier Milei ha deteriorado todas las finanzas del país, le han quitado el 50% del valor a la moneda y ahora no saben cómo salir de este atolladero económico, pero según los expertos, el mismo Javier Milei ha entendido que la única salvación para la economía argentina es utilizar la moneda nacional mexicana, pero para que pueda utilizarla hay que cumplir un montón de requisitos, primeramente México es el único país que puede imprimir esta moneda porque le pertenece al Banco Central Mexicano, si los argentinos, que por cierto son 45 millones de habitantes, comienzan a utilizar a la moneda de México, el super peso se va a transformar en una de las monedas más importantes de la región, dándole la oportunidad de detener la inflación, que es lo que está asfixiando a los economistas argentinos, y ahora muchos de ellos han optado por transferir su dinero a los bancos mexicanos, México ha sido el país que ha recibido la mayor cantidad de dinero de inversión extranjera y en los últimos cinco años se ha multiplicado por siete veces lo que recibíamos antes del 2020, ¿será que México ayuda a Argentina y a Ecuador a pagar sus deudas externas? Ese es el problema más grave que tienen ambos países, Argentina recauda muchos dineros en impuestos, pero todo lo que recaudan se van en pagos de deudas, porque no les sobra nada en las finanzas, ese es el motivo principal por el que Javier Milei decidió romper relaciones diplomáticas con China y todas las finanzas se cayeron con el país asiático, luego rompieron con México pensando que era una buena idea, pero pudieron entender ahora que sin México no son nadie, ya que nosotros tenemos mucho petróleo, el país tiene mucho dinero, conoce bien las finanzas argentinas y sus deudas, y podríamos ayudarlo a salir de ella. Ahora la pregunta que te hago es, ¿creen ustedes que México debería darle la mano a Argentina, pero a cambio de ello deberíamos tener garantía de territorio? ¿Debería México pedirle algo a cambio a Javier Milei y a los argentinos si quieren utilizar nuestra moneda? Especialmente disculparse, pagarnos las deudas del petróleo y algunas otras cosas que México podría apropiarle si Argentina en algún momento no le puede pagar a México el dinero que le debe, y además para poder tener el privilegio de utilizar la misma moneda que utiliza México como moneda de curso legal. Renace nuevamente el imperio mexicano y todos los países del mundo hoy quisieran ser parte de México. Si México inaugura, el corredor interoceánico lo pone en función, y la mayoría de países del mundo comienzan a llamar a México para tener espacios reservados para que su mercancía en vez de cruzar por el canal de Panamá crucen por México, pues muchos países van a querer ser colonias mexicanas o territorios mexicanos, van a comenzar a utilizar nuestro peso nacional, y eso va a enriquecer a México, transformándolo en la capital de nuestro continente, y muchos de nosotros lo vamos a ver con nuestros ojos, nuestros abuelos van a estar orgullosos porque su trabajo está dando fruto, y nosotros que trabajamos hoy en día vamos a seguir impulsando ese motor económico de México para que así lleguemos a lo que siempre hemos aspirado, ser el país más rico de la región porque México tiene todos los recursos. Que antes se los robara un grupito no quiere decir que México no fuera rico, era que estábamos mal administrados, pero hoy que tenemos buena administración, pues deberíamos velar por ella y seguir con la cuarta transformación. Javier Milei tiene planes de venir para México y quiere ser invitado a la toma de posesión, pero esto es de último momento, ya que primeramente Javier Milei no reconoció a la doctora Claudia Chembo como presidenta de México. Según él, se deberían hacer nuevos recuentos de los votos porque este no va a aceptar la victoria de la mexicana, pero en realidad creen ustedes que necesita México la aprobación de Argentina para tener un nuevo presidente, y además de ello, Milei no se ha querido disculpar con el pueblo mexicano ni Juan Andrés Manuel López Obrador. Tampoco ha dicho si nos va a pagar las deudas, pues es muy probable que si no lo hace, no sea invitado a México y los argentinos necesitan convencerlo que la solución a la crisis económica y financiera que hoy vive el país es tratando de arreglar los problemas con México que le puede volver a enviar petróleo. Le podemos prestar nuestra moneda y le podemos ayudar con su deuda externa. Estados Unidos no le va a prestar nunca los dólares que necesita el gobierno de Milei para dolarizarse, pero México tiene mucho dinero y le gustaría crecer territorialmente y por eso estaríamos muy contentos de trabajar mano a mano para darle las monedas que necesiten para que utilicen el superpeso mexicano como la moneda de curso legal. ¿Debería México seguirle prestando dinero a los países que están quebrando financieramente? ¿Creen ustedes que los 34 mil millones de dólares que ya México le prestó al gobierno de Joe Biden para que la Casa Blanca siguiera de metiche en Europa y en Medio Oriente? ¿Deberíamos ser cuidadosos y tener algún documento firmado que si mañana Estados Unidos no puede devolverle a México este dinero de las deudas, México tenga cómo cobrarle? Hasta ahora no sabemos cuál es la fórmula que utilizarán los estadounidenses para devolverle cada dólar a los mexicanos que por cierto, deberíamos también exigir que se nos pague con oro como hace China porque Estados Unidos cada vez que quiere pagarte utiliza los dólares, pero ¿qué creen ustedes? No son dólares que se hayan ganado o que tengan en sus finanzas, sino que llaman a la Reserva Federal para que comiencen a imprimir dinero y cuando te lo entregan el precio del dólar se cae y tú pierdes parte de los activos. Es decir, que México tendría que tener un documento donde diga que se nos va a pagar con oro, aunque Estados Unidos ya no tiene, o que se nos va a pagar con territorio. ¿Pero qué hay de Argentina? Un país que no tiene ningún tipo de recurso, además de 60 toneladas de oro, creo que son 63 que tienen en los bancos argentinos, pues México podría hacerlo firmar que se nos entregue ese oro, que se nos entregue en islas, que se nos entregue parte del territorio, ¿o qué otra cosa tiene Argentina que podría México pedirle a cambio si acaso no pueden pagarnos el dinero de las deudas y nosotros comenzamos a mandarle petróleo? ¿Qué creen ustedes que tiene mi ley en sus manos que México podría utilizar como pago por esas deudas? Además de Ecuador, quien ha agredido a México, ¿cómo creen ustedes que podrían hacer las negociaciones entre México y Ecuador si Daniel Novoa no se ha disculpado y sin embargo ha dicho que México y sus empresas están obligados a tener que hacer negocios con el gobierno ecuatoriano porque él ha ganado una demanda en contra de nuestras empresas? Esto es absurdo. El peso mexicano es utilizado en Ecuador y en Argentina y podría ser que si estos dos países comienzan a utilizar la moneda nacional mexicana, otros países también se decidan a utilizarla y esto podría ser beneficioso para todos nosotros. Imagínate que te va de vacaciones a uno de estos países y no necesitas hacer intercambio de monedas sino que con el peso mexicano y nuestro pasaporte podemos montarnos en un avión y irnos cuantas veces queramos. ¿Será que México le ayude a pagar la deuda externa? Esto convertiría a México en dueño y señor tanto de Ecuador como Argentina. Podríamos comprarle su economía y brindarle nuestra moneda nacional. Renacería el imperio mexicano nuevamente. México no estaría ganando los antiguos territorios del norte pero sí lo estaría ganando en el sur que es importantísimo. Estos territorios también son fértiles y podríamos sacar de la pobreza a muchos países que hoy necesitan la mano de los mexicanos. Javier Mile quiere venir a México pero creen ustedes que antes debería disculparse y pagarnos lo que nos debe. ¿Qué piensan ustedes? Y además, ¿creen que México debería seguir prestándole dinero a los países que están quebrando financieramente? Pero a cambio, ¿deberíamos tener algún documento para poder recuperar nuestro dinero en el futuro? Los leo en los comentarios. Y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, dejarnos un like, suscribirse al canal ya que a muchos de ustedes que les encantan nuestros videos nos siguen viendo pero aún no se han suscrito. Por esa razón, también compárteselo a tus amigos, familiares y en todas tus redes sociales para que se mantengan bien nutridos e informados de geopolítica, inmigración y economía. Mientras nosotros desde los estudios de autos baratos para toda nuestra hermosa comunidad le vamos a regalar un gran abrazo y nunca se olvide que los queremos.